Hola a todos, espero que este día se encuentren bien miren hoy les voy a estar mostrando como es que yo voy a preparar unas piernitas de pollo para ponerlas en el horno miren, aquí ya las tengo lavadas y los ingredientes que yo le voy a poner va a ser sazonador de pollo, nor suiza le voy a poner sal le voy a poner la mitad de una cebolla morada para que agarre el sabor y un limón, que ahí está también aquí el limón, le voy a poner de este sazonador también miren también le voy a poner pimienta de esta negra y le voy a poner ajo polvo de ajo y también le voy a estar poniendo dos cucharaditas de aceite de olivo y ahorita todo eso lo voy a mezclar con el pollo para que se sazone el sazonador y la sal es al gusto ahorita me acabaron los guantes miren y yo lo voy a mezclar así estoy mezclando así como ya les dije la sal y el sazonador pues es al gusto le voy a poner la pimienta que ya les mostré le voy a poner de sazonador también o la sal de ajo aquí le voy a poner la mitad de la cebolla me gusta ponerle limón por el sabor le da sabor también macidito y aparte pues le mata un poco el olor a choquillo al pollo yo lo preparo así me gusta siempre ponerle limón para que no quede muy seco cuando lo lo cocine cuando se cocine bien que cuando ya esté listo para comer pues te grasosito jugosito miren y así pues como yo marino el pollo este pollito pues como ya les dije pues yo hoy lo voy a preparar en el olor ahí está listo lo voy a dejar así miren y aquí ya pasó el tiempo yo en esta charola lo voy a poner y aquí le puse poquita margarina una charola esa es mi forma de prepararlo ya y yo lo voy a acomodar así tal vez ustedes tienen su propia manera de prepararlo yo lo preparo así yo le voy a poner la cebolla encima en esta ocasión en esta ocasión le puse cebolla morada también porque es lo que tengo miren y así es como ha quedado para meterlo al horno en vez de hacerlo frito en vez de hacerlo frito mejor al horno para que pueda comer algo que no tenga tanta grasa miren ahí está y aquí yo le voy a poner y aquí yo le voy a poner el aluminio para meterlo al horno lo voy a tapar con aluminio miren y ahí yo ya puse el pollo y ahí se va a quedar por una hora y lo vamos a estar chequeando a ver en cuánto tiempo se cose ahí está ya miren y así está quedando el pollo ahí está cocido y ya lo destapé para que se dore miren nomás que puse el horno en 350 y me ha tardado en cocerse hasta ahí ya lleva un poquito más de una hora así está quedando más que se dore para sacarlo miren y así es como ha quedado el pollo miren las piernillas de pollo ahí está ahorita ya las voy a sacar y voy a servir miren así está así quedó se mira así como rojito también por la cebolla morada que le puse ahí ahí está miren y así es como quedó el pollito al horno está jugosito y con su cebollita morada ahí por donde se mira así ahorita voy a servir miren y así serví yo el pollo las piernitas de pollo miren quedaron jugositas ya está ya está su pico de gallo su ensaladita y su arroz miren ahí está así quedó espero que les guste el proceso algo sencillo también no olviden de suscribirse así ha quedado miren no está grasoso pero si quedó jugosito también cuídense mucho adiós adiós y ni no 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 nada no